¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, muy bien! De pie, de pie encima, de pie encima del marco, muy bien. ¿Se oye un maravilloso, gente? Bien, pues vamos a ver... Vamos a ver cómo va... Juanquilla Marcio. ¿Habendido? Herrera. ¿Habendido Marcio? ¿Habendido Marcio? Ayer nosotros. Muy bien. Marcio. Iván Hidalgo Pérez. Eh... Nada, yo lo que quiero es conocer a... Entonces, hacerlo fácil. Ese es ahí, vuestro nombre y apellido para ello conocerlo. Alejandro, ¿no? Valido Campos. Alba Campos. Uf, esto es un lío. Ese es un lío ahí. Quiero que os ateneis asaméticamente. Sin salido. Eh... Por de al lado, más bueno que la gente. ¿De acuerdo? Quillo. Quédate bien. Alejandro. En el momento. Hay mucha solución. ¿Y hay gente que tiene una solución? Realista. Al otro grupo no les he hecho por el pasado. Pero... Hay gente que tiene una solución. 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 Hействono enelada. Ela nos está enelada a cada uno. ivoinado. Ya como consenco. Siempre va a la aparato. Ese es... Como consenco. Siempre va a la aparato. ¡Gracias! 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 Os voy a pasar la solución Ahí, voy a apretar la solución Ahí, apretad un poco más ¡Más, más! ¡Más, más! ¡No hagan la solución! ¡No hagan la solución! ¡No hagan la solución! La solución es muy sencilla Igual que funciona un ordenador Un ordenador a las soluciones Le da la forma que cuando vas a hablar de la electricidad hay intercícoles donde hay su íntima información Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo mismo ¡Por pareja! ¡Por pareja! ¡Cambiar! ¡En un momento! ¡Claro! ¡Esa pareja! ¡Esa pareja! ¡Tú tienes que estar delante de otra! ¡Tú tienes que estar delante de otra! ¡No! ¡Vamos a hacer! ¡No! ¡No! ¡Vamos a hacer! ¡No! 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 No, si no entendí pero el que tiene que estar delante ¡Gracias! 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 ¡Esto es una larga de inteligencia absoluta! ¿Tu apellido? ¡Gracias! 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 ¡No, salen! Venga, vamos a hablar. Gracias. Gracias. Pues lo que me gusta también nos dar bien a mí. ¿Cómo vamos? ¿لي te apoyáis de ahí? Ya. ¿Cuánto tiempo llevás noi? Pues un rato. ¿Por qué tiene ahí mindset hoy en la barca? ElPity viene tratando, mi cuerpo y el Leroy. ¡Venga, Pedro! 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 No, no, no. No, no, no. Venga, que seguro que ahora es más fácil. Venga, vamos a ver. ¿Váis a estar ordenados o no? Venga. Digo nombre. Sí, di nombre y apellido, pero apellido... Alejandro. No, no. Di el apellido. Sí, sí, lleva razón. Es mejor. Es que si no, nos vamos a liar. Apellido, rápido. Aguilar. 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 ¿Pero qué pasa todo? ¿Qué pasa todo? Carmo. Oí, Carmona. ¿En serio? ¿En serio? No pasa nada. Sí. Oí, Carmo. Oí, Carmo. Escobar. Bayeme. Álvarez. Blanco. Ya estamos bien. Espérate, perdona. Bayeme. Bayeme. B. Escobar. No te lo he ordenado todavía. Que no había acabado todavía, Artemis. ¿Eh? Le hemos dicho que no. O sea que todavía, pues sigue a Soislanta. Venga. Álvarez. Blanco. Bueno, fatal, ¿eh? Ahí están en medio. Bueno, pero como no vamos a estar todo el rato ahí haciendo esto, lo que vamos a hacer es que vais a ir corriendo hasta allí arriba y vais a tocar el armarito ese que hay como este blanco, pero aquel del fondo. ¿De acuerdo? Aquel del fondo. Vais a subir, vais a ir corriendo, tocáis aquel y quiero que volváis todos ordenados. ¿Pero cuál es? ¿Veis este armario blanco aquí? Pues el de allí. ¿De acuerdo? Eh, tenéis que volver, pero tenéis que volver y sin pararos delante del banco, sin pararos delante del banco, quedar ordenados. ¿Lo entendéis? Eh, cuando yo diga, cuando yo diga... ¡Preparados! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, rápido! ¡Pero corriendo! ¡Vamos, rápido! ¡No os podéis parar delante del banco! ¡Vamos, rápido! ¡Pero corriendo! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Venga, a ver si está ordenado por allí! ¡Empieza! ¡Vamos, rápido! 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 Ah, entonces venga, ya se ve, ¿y qué no estás haciendo tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Aprobar? ¿Tú? ¿Aprobar? ¿Tú? 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 ¿Trío? ¿Tú? 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 1, 2, 2, 3, courage! Perfecto, o sea que estáis todos ahora, perfecto, a ver, que no ha venido a la doctrina, ella puede equivocarse, ella puede equivocarse, pero vosotros no, entonces vamos a ver una cosa que se sentía. Es que vamos a hacer un juego en el que vosotros mediráis, por ejemplo, la parte de vuestro cuerpo de una forma muy sencilla, y ahí, por ejemplo, cogemos nuestro dedo índice de la mano derecha, de la mano izquierda, las ponemos hacia arriba, ¿sabéis cuál es vuestro dedo índice? Bien, dedo índice de la mano derecha, de la mano izquierda, y nos tocamos la punta de la nariz. Bien, con los dos, bien, os dais cuenta que nadie se está tocando el ojo, no, tocaros, seguir tocando la punta de la nariz, seguir tocando, seguir, seguir. Nadie se está tocando el ojo, que está cerca, a muy pocos centímetros, ni la boca, que está a muy pocos centímetros, se toca la punta de la nariz. Bien, vale, en la siguiente ya hay gente que en el otro grupo ha fallado, ¿bien? Nos vamos a tocar el lóbulo de la oreja, con cada lado, lóbulo de la oreja. Nadie se mete el dedo dentro de la oreja, ni se toca aquí. Hay gente que del otro grupo sí se ha tocado aquí, porque no sabía dónde está el lóbulo de la oreja. Pero vaya, os veo bien, ¿eh? O sea, que sabéis dónde está el lóbulo de la oreja. Pero realmente esto no nos interesa mucho a nosotros para cosas de estas de actividad física. Si nos interesan otras cosas, como por ejemplo saber cuál es el punto articular de nuestro codo izquierdo. Lo vamos a tocar con el índice de la mano derecha. Y comprobar cómo, al tocarnos, mover, y ahí hay movimiento. ¿Moverlo? Notáis que ahí se produce un movimiento porque una articulación que es la unión de dos huesos, ¿no? Y entonces ahí hay uno o varios huesos, se juntan ahí y se produce movimiento. Y ahí tenemos nuestro punto articular. Muy bien. Perfecto. Pues ahora, con la dedo nos vamos a tocar el punto articular de cada tobillo. De cada tobillo. De cada tobillo. Eso, quedaros ahí. Voy a pasar por detrás porque voy a coger otro ángulo. Es de broma. Levantaros. Levantaros. Tocar otra vez el tobillo. Ahora, punto articular de la rodilla. Punto articular del tobillo. Punto articular del tobillo. De la rodilla. Del tobillo. Rodilla. Tobillo. Bien, 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 bien. Se os ve bien. Ahora, se os ve fantásticamente bien. O sea que... Y eso que no he cogido el otro ángulo, que es bueno, ¿eh? Punto articular de la cadera. Venga, punto articular de la cadera. Con el índice, el punto articular de la cadera. Punto articular de la cadera. Con las dos manos. Con las dos manos. Con las dos manos. Con las dos manos. Ven para acá, preciosa. El 99% de la gente lo ha hecho mal. Durante los últimos 25, 27 años que lo voy preguntando. Ella ha acertado. Claro. ¿Qué es lo que se está tocando ella? Si vosotros sois capaces de decirme qué dos huesos, cuando estáis tocando la espina ilíaca anterosuperior izquierda o anterosuperior derecha, ¿qué dos huesos son los que se articulan ahí? Vaya, decírmelo. Intentar mover para saber qué dos huesos son los que se articulan ahí. No se articula nada. Os estáis tocando una no articulación. Os estáis tocando... Pues el ilión, sin embargo, ella... Mueve la... Mueve... Levanta el pie. Flexiona. ¿Vale? Aunque no se está tocando en el sitio especial, pero es... Buscar aquí el hueso que tenemos en medio del culo. En medio. Aquí no. Aquí, en medio del culo. Mover. ¿Y ahí notáis el punto articular de la cadera? ¿Cómo era tu nombre? Carmen. ¿Que no te sacaste en anatomía? No sé. Pues no te trataron bien. Porque... Nada, nada. Aprendizaje significativo. Anatomía es un pedazo de cosas que tenéis que estudiar. Y luego... Lo básico. Los cuatro... Vaya, que es que hay muy pocos puntos articulares en el cuerpo. Que no lo sepáis dónde están. Todos vosotros habéis fallado, excepto una. Y tampoco es que hayáis acertado perfectamente. Pero por lo menos tenía más ideas. Daros cuenta que... Ese sitio es fundamental. Que sepáis dónde está para... A una flexión de cadera. Pues para vosotros ya eso sería un milagro. Bueno. He visto que... Os lleváis bien. Que sois muy buena gente. Y que... Eso. Pues que lo que quiero es que ahora vais a hacer lo mismo. Rápidamente. Vais a subir allí. Vais a volver. Y vais a ordenaros. Vais a ordenaros encima de los bancos. Pero os vais a ordenar por orden de nota en anatomía. Y no quiero que os paréis. Pero ¿cuál es la más pequeña o qué allí? Aquí la más pequeña. Y allí la más grande. No, no. Que está... Perdón. Que está allí la de la matrícula. No. Aquí la de la nota más alta. Y allí la de la nota más baja. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, rápido! ¡Rápido! 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 ¡Venga, rápido! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Para que... ¡Venga, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Que no podéis pararos! ¡Venga! ¡Aquí tenéis todo el sitio del mundo! ¡Echaros más para acá! ¡Venga! Os veo muy bien. Si sois capaces de estar en cuatro bancos, seguro que podéis estar en tres. Quiero que aquel banco lo dejéis... Lo dejéis libre. O sea... ¡Eh! ¡Que no bajéis! ¡No te bajes! Sino que intentéis juntaros para ver si sois capaces de estar en tres bancos. ¡Venga, vamos! ¡Vamos!